En las sombras has hecho, manipulando cada detalle para sumergir a Fede y sus amigos en un mar de terror y desesperación. Desde el momento en que Meney Mene tocó el timbre de la casa de Fede, su destino estaba sellado. Era hora de desatar el caos y sembrar el miedo en sus corazones. ¡Feders! ¡Deja de correr! Ayúdenme, por favor. ¡Meney, Meney! ¡Meney, Meney! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Amigos, estoy solo en la casa. Estoy solo en la casa. ¡No! ¡No! El pánico de Fede fue palpable cuando Meney Mene rompió en su hogar una presencia siniestra con el rostro cubierto de sangre y quemaduras. Su desesperado intento por escaparlo llevó a esconderse en la cocina, pero no había escapatoria. Meney Mene estaba decidido a atraparlo, a hacerlo sorpresa en esta macabra danza de muerte. Meney Meney ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá, hijo de p***? ¡Jardins! ¡Déjame correr! El jardín se convirtió en un laberinto de terror donde cada sombra ocultaba un peligro latente. Fede, acorralado y tembloroso, luchaba por mantener la calma mientras Mene Mene lo perseguía implacablemente. La oscuridad se cernía sobre él envolviéndolo en un manto de miedo y desesperación. ¡Ahhh! 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 ¡Por favor, Alter! No, 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 no! ¡Suscríbete! 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 La revelación de que Mene Mene estaba obsesionado con una misteriosa caja negra solo aumentó la intriga y el terror. ¿Qué secretos ocultaba esa caja? ¿Y quién era Alfa, el misterioso manipulador de esta macabra marioneta? ¿Dónde está la caja? ¿Qué te pasó? ¡Muerte! ¡Muerte! ¿Dónde está la caja? ¡Muerte! ¡Muerte! ¿Cómo que muerte? ¡Dame la caja! ¡Dame la caja! ¡No vayan! ¿A dónde? A la casa de Rosa ¿Por qué? ¡Dame la caja de Rosa! ¡Dame la caja de Rosa! ¡Dame la caja de Rosa! Ayúdenme, por favor El miedo seguía se echando en cada sombra Recordándoles que, aunque hubieran escapado esta vez El peligro siempre estaba cerca Yo, desde las sombras, sonreía satisfecho Sabiendo que mi plan había funcionado a la perfección El terror se había apoderado de sus vidas Y ya no había vuelta atrás